Faro ámbar Ideal para la neblina Recuerda que siempre Para las zonas de neblina La luz ámbar Te ayuda mucho más que una luz blanca Aunque la luz blanca sea más intensa También cuenta con su función de ámbar Fácil de instalar Incluye sus bases Y sus tornillos Esta es una de sus bases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!